Bueno, mi gente, 3 a 3 se pone. Bueno, ahora vamos a ver el perrito. Ciego. A ver, vamos a ver el perrito. Venga acá, tú le dijiste a la pata. A la pata de la pata. Bueno, vamos a ver el perrito. El perrito está muy, el perrito está muy raro. Está muy raro. No tiene competencia aquí, vamos a ver lo que vamos a hacer. Ciego, desde que yo me puse aquí, yo no le voy a poner la mano en casa. Yo sabía que era por eso. A la pata, tú te llevas la entrega. ¿Dónde está, Ganyu? Vamos a ver el perrito, por favor. Eso conoce. Saludos, dos amores. Sí. Yo te la doy, hermano. Bueno, Ganyu. Vamos a ver el perrito ahora. Vamos a ver el perrito. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca vamos a sentir un aumento, nos habíamos muntan. Sincredible nivel de estilo ni de schne en como eso. esta serie está de ataque 3 a 3 3 a 3 a ley de una para ganar a 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 3 a a a Están aquí. Están aquí. ¿Sale ahí adelante? ¿Lo único que sabe? Digo lo que vaya a pasar. ¿Sóbelas sientas? Vamos a ver. 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 Vamos a ver.